Hola, bienvenidos al Mundo de Lindo. Hoy les traigo una receta para chuparse los dedos. Les voy a enseñar a hacer una deliciosa lasaña de pollo sin horno y luego se los enseño a hacer con horno. Esta receta es deliciosa, es económica y los va a hacer quedar como unos príncipes frente a sus invitados o ante su familia si la preparan. Esta receta se puede preparar con salsa bechamel para separar las capas de la lasaña o con una salsa de queso. Así que hoy yo les voy a enseñar a hacer con salsa de queso, pero en la cajita de información les dejo como se hace la salsa bechamel por si deciden hacerla con esta salsa. Así que vamos a ver como se hace esta receta que está fácil, económica y muy sencilla de preparar. Vámonos con el paso fácil que está así de fácil. En una olla con cebolla cambray o cebolla larga, un diente de ajo, una cucharada sopera de sal, vamos a poner hervidas de agua. Si gustan también le pueden poner cilantro y queda espectacular. Vamos a agregar las pechugas que yo previamente ya las adobé con sal, pimienta y especias para pollos. Le pueden poner ajo en polvo, cebolla en polvo, lo que ustedes gusten. Lo vamos a poner a cocinar, todo depende del tipo de olla o cocción. Puede ser de 30 a 35 minutos, dependiendo la olla, el tamaño del pollo. ¿Cómo saber si está listo? Si lo pinchan y no sale sangre. Y una vez que sale, mire, así caliente, las cojo yo y las deshebro para que estén listas mis pechugas para la lasaña de pollo. En una sartén con mantequilla, dos dientes de ajo finamente rallados, le agrego cebollita cambray o cebolla larga. Si quieren le pueden poner también cebollita cabezona. La idea es hacer un guiso que huele delicioso. Le ponemos un poquito de sal y ahí vamos a saltear nuestros champiñones. Si a ustedes les gusta bien cocidos, poco cocidos, esto es a su gusto, yo los pongo, ya los consigue si quieren en esas latitas donde vienen empacaditos ya listos. Todos o si no, ustedes los pican como quieran. La idea es saltearlos, que cojan el sabor a las especies y el sabor que le da la mantequilla es espectacular. Una vez que ya están cocidos nuestros champiñones, vamos a apagarlo y lo vamos a dejar quietico y vamos a proceder a elaborar la flamante salsa de queso. O si ustedes quieren pueden reemplazarla por salsa bechamel. ¿Qué estoy poniendo linda? Estoy poniendo crema y luego voy a agregar el queso. Ustedes pueden poner queso fresco, queso Philadelphia o mezclar dos o tres quesos. Bueno, esto es al gusto de ustedes, si quieren le pueden poner queso azul. Bueno, le ponemos el queso y lo completamos con leche. Le ponemos sal, si quieren le pueden poner ajo, cebolla en polvo. El cilantro no puede faltar porque le da un toque maravilloso a esta salsa de queso que a mí me encanta. Y lo completamos el resto de la licuadora con leche. Lo licuamos muy bien y esta salsa que estamos haciendo se la vamos a agregar a los champiñones. Se pone dentro de la olla con los champiñones. La idea es que suelta el hervor para que se incorporen los sabores y se apaga. Y con esta salsa vamos a hacer nuestra lasaña de pollo con champiñones. Si ustedes quieren pueden reemplazar esta salsa por salsa bechamel en la cajita de información. Les dejo la receta de cómo se hace. Ya lo hice en otro video. Bueno, ya con todo listo podemos proceder a armar nuestra deliciosa lasaña sin horno. Vamos, que esto es delicioso. Vamos a necesitar un molde o una olla. Lo importante es que lo que escojamos quepa dentro de otra olla. Ponemos una capa de nuestra salsa de queso o bechamel. Luego ponemos la pasta, la vamos partiendo y armando una capa. Luego la vamos a cubrir con más salsa. Y luego le vamos a poner pollo, jamón y queso. ¿En qué orden linda? No importa. Si tú quieres que lleve solamente pollo y queso y no te gusta el jamón. O si no quieres que lleve tanto pollo, no sé. Si ustedes quieren ponerle tocineta, salchicha, es el momento que dejen volar su imaginación. Lo más importante es que siempre la pasta vaya bañada con la salsa. Porque esto ayuda a que se hidrate y que en el momento en que empiece a hervir, sea más fácil que se termine de cocer nuestra pasta. O sea, ¿cuántas capas lindas las que les quepa a su molde? Una vez que ya hayamos terminado, que es la última capa, le vamos a poner un queso que gratine. En este caso es queso mozzarella. Pero como este tipo de lasaña que no va en horno es más difícil que gratine, tienen que tener en cuenta que va a quedar todo muy derretido el queso, pero no va a tener como ese color caramelo que caracteriza mucho la lasaña, pero va a saber igual de deliciosa. Aquí les muestro cómo les pongo el queso y la metemos dentro de la olla que previamente ya el agua está hirviendo. Súper importante no dejar secar el agua porque esta preparación va a baño de María. ¿Cuánto tiempo después de que la metemos? Más o menos 15, 20 minutos. Entonces la idea es que hierva nuestra preparación adentro, que se derritan los quesos y está lista para servir. Así queda la lasaña. Lo único es que no tiene el color caramelo, pero la pasta está suave, está deliciosa, tiene excelente sabor. Acuérdense que la lasaña siempre tiene que quedar bajita de sal. Las preparaciones, o sea, las salsas blancas, porque al hervir se duplica la sal. Para que no nos vaya a quedar salada. Y queda riquísima. Lasaña en el horno. Vamos a necesitar una refractaria del tamaño que ustedes gusten. Vamos a poner una capa de salsa de queso o salsa bechamel. Y vamos a empezar a poner la pasta. La pasta generalmente ya viene precocida. Y después de cada capa de pasta tiene que ir líquido. Para ayudarnos que se termine de cocer en el horno. Generalmente para estas recetas que van al horno se sugiere que la sal quede bajita. Porque al llevarlo al horno nos pueden quedar, si quedan bien de sal, nos pueden quedar saladas. Entonces si ustedes la sienten bajito de sal, está perfecto. Porque al llevarlo al horno, como va a hervir y va a reducir, nos puede quedar salada. Y si utilizan jamón, como es mi caso, el jamón suelta sal y nos va a quedar súper salada la lasaña. Si a ustedes no les gusta el jamón, lo pueden cambiar por tocineta o lo pueden quitar. ¿Qué tipo de jamón? De pollo, de puerco, el que a ustedes gusten, el que a ustedes más les agrade. ¿En qué orden van las capas? En el que a ustedes les gusten. Pueden poner primero el pollo, luego el queso. Lo importante es que vayamos poniendo capa tras capa. Y luego le ayudamos a apachurrarla para que quede compacta. ¿Qué cantidad de pollo? Eso sí se los dejo a su decisión. Esto es una receta para dejar volar la creatividad. Ustedes le pueden poner lo que quieran, le pueden poner salchicha, le pueden poner tocino, le pueden poner lo que ustedes quieran para que le den su toque único y sea su lasaña. Al finalizar todas las capas, es importante poner una capa de queso mozzarella, que nos ayuda a gratinar muy bien. ¿Qué queso se ocupa, linda? Es un queso que derrita. Ustedes pueden utilizar el queso que ustedes quieran o como le digan en su país. Generalmente se dice queso doble crema. Lo importante es queso que funda, que gratine, para que le dé un sabor muy rico a nuestra preparación. Y se pone a precalentar el horno. Y una vez que nuestra lasaña ya está armada, generalmente uno pone a calentar el horno mientras que hace la lasaña. Más o menos para que el horno esté caliente unos 10-15 minuticos antes de meter nuestra lasaña, para que tenga una temperatura ideal. Y como les explicaba, la última capa es de queso mozzarella, que este le da un color caramelo a nuestra lasaña, que desafortunadamente en la lasaña que se hace en la estufa no queda el mismo color, pero de sabor quedan igual. Introducimos nuestra lasaña y así les muestro ya cuando está. El mismo tiempo nos lo va diciendo la lasaña. Acuérdense que todo ya está cocido. Simplemente la metemos es para que se unan los sabores y gratine. Y así quedó mi lasaña. Espero que se animen a prepararla porque es una receta deliciosa y es un plan familiar deliciosa. Bueno, y si les gustó esta receta, ya saben, manitos arriba. Si no estás suscrito, suscríbete que es gratis. Ah, algo muy importante. No se les olvide activar la campanita. Si cada vez que yo suba video, les va a llegar una notificación. Linda, ¿cuándo vas a subir videos? Los voy a tratar de cumplir con videos todos los martes, jueves y sábado. Van a ver videos en el mundo de Linda. Vengo recargada con toda la actitud para... Ahorita que viene Navidad, ay, no saben lo que les tengo planeado para Navidad. Recetas, dulces, saladas, postres... Bueno, y si no sabían, abrí un canal con mi esposo que se llama Intensamente Juntos. Y si van a verlo, se van a divertir un montón porque se nos ocurre cada cosa loca. Así que bueno, espero que les haya gustado este video. Les mando besos, abrazos en los videos y los quiero mucho. Bye, hasta la próxima.